Yo creo, don Luis, que las organizaciones sociales fueron las que manejaron la sesión. Es que, es claramente que la manejaron, la manejaron ellos. Voy a aprovechar, don Luis, perdónenme que lo interrumpa, porque es que ya tenemos en la línea telefónica a la representante de la Cámara, Lina María Garrido, quien ha sido una de las personas que ha denunciado estos convenios, ollas comunitarias y horas máquinas. Gracias. Representante, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Tenemos conocimiento que usted estaba ayer en Arauca, estaba pendiente de este informe a través de las redes sociales de la Asamblea, pero quiero hacerle la pregunta ante la de los muy buenos días. ¿Usted fue invitada a la Asamblea Departamental por las organizaciones sociales o por los diputados? ¿O por asistir a este importante informe que iban a entregar las organizaciones sociales? Buenos días. Muy buenos días, Carlitos. Un saludo para ti, para Coco, para todos los que en este momento se encuentran conectados a través de la luz paraucana. No, no fui invitada. De verdad que me pareció, digamos, una falta de cortesía y de objetividad y de neutralidad en torno a lo que se ha tocado un tema tan importante como son las ollas comunitarias y las horas máquinas. La Asamblea Departamental sabe perfectamente cuál es mi diferencia con ellos, el respeto que tengo por la corporación, porque así como lo hicieron en la invitación que me hicieron cuando fue el debate de control político al ICA, ahí estuve presente, los acompañé, hice mi intervención, porque de manera oficial me invitaron. Esta vez, ni de manera oficial, ni extraoficial, ni por llamada, hubo en ningún momento un anuncio o información de que esa sesión en especial se iba a llevar el día de ayer. Por supuesto, yo estaba en la ciudad de Arauca y si hubiese sido el momento, me hubiesen dado la oportunidad, por supuesto hubiese ido, porque qué bueno que cuando se habla del recinto de la democracia, pues se escuchen las dos partes y se escuche el porqué de mis denuncias, que no es una persecución, que esto no es un rifirrafe entre Lina Garrido como representante de la Cámara, de las organizaciones sociales de la Junta de Acción Comunal. No, señor. Esto es el resultado de un ejercicio de control político que estoy haciendo ante una gran cantidad de recursos, porque así el señor Roa considere que es que aquí se ralgan las vestiduras por la plata, por los valores, por las cifras. No, es que cada peso que es para la población es sagrado, y así puedan ser 100 pesos o 17 mil de las ollas comunitarias, pues merece que se le haga el debido control. Y creo, y ustedes lo han manifestado en este momento, que pareció una falta de respeto el que ellos hayan manejado quienes podían o quienes estaban permitidos para participar de esa sesión y no que se hubiese generado un espacio de interlocución con respeto, pero sobre todo que se hubiesen escuchado a las dos partes la información que de manera oficial tengo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y por supuesto la que ellos querían proyectar. que ustedes estuvieran ahí a pesar de las inconformidades de Roa, creo que por lo menos les permitió a ustedes ser testigos de primera mano de lo que está pasando y de cómo ese señor genera, digamos, en su entorno ese miedo. ¿Por qué no le vamos a decir de otra manera? Roa en sus intervenciones, cuando se para y donde llega, genera temor. ¿Por qué? No sé, será por su forma de hablar, no sé, por lo autoritario y dictatorial que se ve cuando ejerce su liderazgo en los diferentes escenarios, que ha mandado a callar inclusive al mismo gobernador, que patea y golpea la mesa cuando habla como si realmente él fuese el dueño de la verdad. Entonces, la verdad, yo dejo clara mi posición frente a que si hubiese sido invitada a ese espacio, por supuesto hubiese acompañado a la Asamblea Departamental, pero definitivamente el interés prioritario para esa sesión que se dio fue que Lina Garrido, como representante de la Cámara, quien ha hecho las diferentes alertas al tema, no tuviese la oportunidad también demostrar la evidencia oficial, porque es que esto no es que hay, que no tiene argumentos, esto no es que hay, que es un señalamiento, porque si no, señor, yo tengo esa información oficial que le he entregado a los diferentes órganos de control y por supuesto a la comunidad en general, que sepa, y que también tiene la misma legitimidad, porque represento a esos sectores que hoy se han visto excluidos y vulnerados de que a ellos no les haya llegado ni horas máquinas y que esos beneficios de las ollas comunitarias hoy no se les haya entregado tampoco. Representante, aquí claramente se ve de que pues las organizaciones sociales fueron las que manipularon las sesiones en el día de ayer, queriendo que solamente se conociera pues el informe presentado por ellos, más no el informe o todo lo conocido por parte de usted como representante a la Cámara, del senador José Vicente Carreño y también el representante a la Cámara, Germán Rosso. ¿Quiere decir de que los diputados como que le tienen el temor, le tienen miedo o pavor al señor Roa de todo lo que dice tiene que cumplirse? Bueno, yo no podría responder por los señores diputados de cuál es la sensación, el sentimiento que le genera las organizaciones sociales, pero sí considero que en aras de la objetividad, en aras de la transparencia en torno, inclusive, debo aclarar aquí, cuando me entero yo que se iba a dar la sesión, creo que hasta me sorprendí, yo dije, venga, la Asamblea está haciendo un ejercicio de control político a esos recursos importantes que si bien llegaron directamente al orden nacional, pues quienes iban a ser los beneficiados son los habitantes del departamento de Arauca. Pensé que era una sesión de control político, pero después me doy cuenta que al parecer son las mismas organizaciones sociales las que piden el espacio para ellos llevar un informe, o sea, básicamente como que legalizar la inversión o la ejecución de esos recursos y no debiera ser así. Creo que los diputados también hubiesen de pronto de alguna manera dejado claridad que se le invitara a todos los actores, venga, la gobernación de Arauca, ¿dónde está la Secretaría de Gobierno? ¿Dónde están las oficinas de gestión del riesgo municipales? ¿Sabían ellos cuáles son los puntos? Es que esto de verdad, ante la ocasión de esta temporada invernal merece que todos quienes han participado, quienes técnicamente, profesionalmente conocen y son las autoridades en el departamento, pues realmente hubiesen tenido la oportunidad de certificar hasta dónde llegó su acción, ¿sí? Hasta dónde llegó su gestión. Pero definitivamente fue un espacio dirigido para que ellos, básicamente, le saliéramos a beber. O sea, al contrario, la sensación fue, venga, le deben plata, es que, ¿por qué no nos han pagado? No. Aquí las dudas están, aquí las dudas siguen, aquí las dudas persisten, porque las matemáticas no mienten, ahí están los números, ¿cuánto ha pagado? Ya desembolsó el 40% de las ollas comunitarias. ¿Por qué si las ollas comunitarias y la esencia, el espíritu de las ollas comunitarias es atender a los damnificados con una ración de alimento? ¿Por qué lo hacen en pleno verano cuando no hay damnificados? ¿Por qué ese recurso se ejecuta cuando no es necesario? Las horas más que las, claro. Pero ahí falta información que yo en estos días debo compartir porque estoy esperando que el señor Carrillo responda cuánto fue lo que pagaron por las horas máquinas. Venga, ¿será que la asamblea en algún momento para confirmar esa información? Y yo los invito, eso es una invitación que yo hago de la manera más respetuosa. La unidad de salud me respondió que no sabía dónde estaban ubicadas las ollas, las cada una de las ollas, y por tanto no había podido ejercer su labor de verificación de las condiciones sanitarias. Venga, señor Roa, invite una comisión de dirigentes políticos, a los diputados, a los representantes, a la Cámara. Yo voy con Karen. Si es que Karen, digamos de alguna manera, fue quien lideró esas alianzas públicos populares, pues yo acompaño a Karen también para que esa otra cara de la moneda esté allí. Vamos con los medios de comunicación, vamos con las autoridades y vemos y verificamos cada una de las ollas y todo está perfecto. Inclusive, si definitivamente aquí hay un error de la información oficial de la unidad, pues le hacemos saber a la unidad que al contrario hace falta plata para pagarle las ollas comunitarias, que de verdad le pagaron a las operadoras, que de verdad legalmente cumplieron con su afiliación a su seguridad social, que tenían los implementos necesarios, que las ollas cumplían sanitariamente, que los beneficiados recibieron la satisfacción de eso. Vamos, señor Roa, me pongo a disposición, pero vamos los medios de comunicación, vamos los diputados del departamento de Arauca, vamos las oficinas de gestión del riesgo y verificamos los puntos donde las horas máquinas hicieron sus intervenciones y donde las ollas comunitarias entregaron esas raciones y por las cuales han desembolsado casi 7.000 millones de pesos. Representante, pues ayer quedamos, como dice Plot, debido a que anunciaron que estas ollas comunitarias están suspendidas desde el 27 de abril y que porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no les ha girado más recursos. ¿Usted conocía eso? Tengo entendido, y eso lo supe de manera extraoficial porque eso no quedó dentro de la respuesta, que efectivamente se han suspendido, inclusive se hizo la visita de Carrillo, que eso también me parece importante, Carlos, que se relacione qué fue lo que pasó en esa visita con Carrillo. Y debo decirlo, yo misma me comuniqué con la oficina del director, del nuevo director, y le pedí acompañar la comisión, porque desde el primer momento he estado pendiente después del bloqueo que se hizo en Calecmo. Le pedí hacer parte de la comisión. ¿Qué me dijeron? Que esa reunión y esa visita la estaba liderando, la gobernación del departamento de Arauca, y eran ellos quienes se invitaban a participar de ese encuentro. Hay que preguntarle al gobernador de Arauca, ¿qué fue lo que pasó en la visita de Carrillo? Cuando se reunieron en el municipio de Saravena, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué verificaron? ¿Fueron alguna olla? ¿Estuvieron planteando qué era lo que estaba pasando? Nadie supo cuáles eran las conclusiones de esa visita. ¿Cuántas horas se reunieron? ¿Qué problemas tuvieron? Representante, otra de las situaciones que llamó poderosamente la atención es que habíamos conocido denuncias que estaban pagando casi a 45 mil pesos un almuerzo, y ayer el informe que ellos entregaron, el almuerzo más caro es de 12 mil 900 pesos. Es que ese es el inconveniente. Aquí yo tengo la información que por cada olla son 100 beneficiarios, y se da una especificación sobre una ración diaria, o sea, un almuerzo que especifica qué lleva, proteína, etc. Lo que significa entonces que son 80 ollas comunitarias por 100 beneficiarios por 90 días, y cada olla comunitaria tiene un valor distinto. Y las matemáticas, y la forma en que como se concibió ese programa del gobierno nacional, eso dan los valores que nosotros compartimos, dame 45 mil, inclusive el que menos recibe es a Sojuntas de Arauca, que la ración de ellos sale 9 mil 200, y parece ser que le están dando dos a cada beneficiario, y parece ser que son menos de los que dice, porque ellos tienen 15 ollas, deberían ser 1.500, parece que le están dando a 1.200. O sea, es un verdadero desorden lo que está pasando con esas ollas comunitarias. Ayer logré ver en alguna imagen que me enviaron, que solamente en servicios públicos pagaron 45 millones de pesos. En solo 60 días, al parecer que estuvieron operando 45 millones de pesos en servicios públicos. Hay que verificar cuáles fueron los servicios públicos que pagaron. Allí se habla que gas, gas y energía. Bueno, ¿ustedes creen que esa es una cifra para dos meses? No. O sea, de verdad, uno tiene que ser un poquito, digamos de alguna manera, escudriñar un poquito más de lo que está sucediendo. En servicios administrativos casi se van 60 millones de pesos. ¿Cuáles son esos servicios administrativos? ¿Cuáles son esos 150 millones que están gastando en operadores? ¿Cuánto le están pagando a cada operador? ¿De qué manera los están afiliando? ¿Cómo es el contrato de trabajo? Porque bien, si bien es una alianza público popular, digamos, la normativa laboral debe ser respetada, porque se debe de trabajar con la legalidad. Eso es lo que yo espero que ellos puedan realmente certificar y es lo que le hemos pedido a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que en este momento sería quien debería responder a todos los cuestionamientos. Entonces, yo sí creo que aquí falta información, aquí falta constatar que lo que ellos manifestaron el día de ayer es realidad, pero constatarla con la información oficial donde dice la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que ya desembolsó el 40%, que ya solamente faltan 5.000 horas máquinas y que hay unas órdenes de proveeduría donde en la mayoría de los casos, no sabemos el monto, pero ya se han cancelado. Entonces, venga, yo creo que al señor Roa, con todo el respeto que merece, pero también con toda la contundencia, hay que decirle, vamos, señor Roa, vamos y verificamos cuál es el inconveniente. Si se supone que esta apuesta que ha hecho el Gobierno Nacional era para que los recursos no se perdieran, no se dilapidaran, y que con ustedes iba a haber mayor efectividad, iba a alcanzar mejor y se iba a ejecutar de manera transparente, pues vamos, verifiquemos, vamos con las autoridades. La Contraloría está detrás de las investigaciones, la Procuraduría está detrás de las investigaciones, la misma Fiscalía está detrás de las investigaciones. Vamos, creo que la comunidad merece de verdad también tener la oportunidad de saber dónde están ubicados, qué fue lo que se hizo, cómo se invirtieron, y repito, esto no es en contra ni de las juntas de acción comunal, ni de la comunidad, ni de las organizaciones sociales, pero a mí sí me parece que con todo lo que ha pasado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con toda esa plata que se ha robado, cómo sirvió para hacer acuerdos por debajo de la mesa, donde hay maletas de plata que se han repartido, donde se ha dicho que se utilizaron esos recursos para negociar el paso de las reformas del gobierno, pues yo espero que en el Departamento de Arauca realmente no se haya perdido ningún recurso sagrado que yo haya dividido para los damnificados. Representante, por último, quisiera hacer la siguiente pregunta, en el sentido que el Presidente de la República, cuando se destapó esta olla podría de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dijo que los funcionarios no hicieron caso, hicieron todo lo contrario, ¿a qué me refiero? Un ejemplo, ¿por qué una asociación de salud o una ONG como la Joel Sierra contrata estas ollas comunitarias y no las contrata, un ejemplo, con asojuntas de los diferentes municipios? Volvemos a lo mismo, Carlos. Eso fue parte, yo creo que si la representante estuvo en la sesión, ella misma pudo certificar que fue quien lideró con otros cuatro congresistas, allá el que esas avianzas públicos populares se dieran en marco del Plan de Desarrollo, deben tener información oficial de cómo fue que se escogió esas personas para ser los aliados estratégicos en las ollas comunitarias. ¿Quién escogió los contratistas? O sea, ellos bloquean el departamento, las organizaciones sociales bloquean el departamento, amenazan a todas las juntas y comunidades porque así fue que el que participara en el bloqueo iba a ser merecedor de los beneficios que allí consiguieran, y el que no participara no le iba a llegar una sola hora más y no le iba a llegar ningún beneficio. Entonces luego se sientan con el gobierno, acuerdan no sé qué, porque repito, en la información que me traen a mí dicen que no hay ningún acta, que no aparece. No sé si se fueron en esas cajas que se perdió en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No sé qué fue eso, que a puertas cerradas fue lo que convinieron con las organizaciones sociales, pero fueron ellos los que luego, con bombos y platillos, con el señor Ismael Terpinilla, con el señor Orbedo, las organizaciones diferentes líderes son los que salen luego en la fotografía, con los convenios ya firmados, ellos son los que deben responder cómo fue que eligieron a esos operadores, a esos contratistas y a esos aliados estratégicos, porque la información oficial de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dice que no existe. No sabemos cómo llegaron allá. Y luego de hacer ese bloqueo, luego de hacer esa presión, que no me vengan a decir el señor Roa que es que ellos han gestionado más, aún sin tener credencial, porque lo que realmente se vivió cuando paralizaron al departamento, cuando perjudicaron a todo un territorio, fue un lanzar a la brava, básicamente que extorsivo eso, de que si no me dan, yo no levanto las vías de hechos, y entonces uno dice, venga, ¿será que ellos también están detrás del liderazgo, de cómo se iba a dar absolutamente todo? Es que, créanme, Carlos, o sea, esto de verdad es indignante y nadie más quiere decir nada. O sea, yo veo la vela y yo lo digo, porque creo que ese es mi papel, pero que no venga Roa a querer intimidar aquí a la gente, que es que ellos son los dueños de la verdad y que son los salvadores del departamento de Caracas, porque uno sabe cómo actúan, cómo han sido, cómo es su actuar, cómo es la calidad de las acciones que generan y con las cuales hoy, para mí, todavía falta claridad en cómo han ejecutado esos recursos. Representante Lina María Garrido, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad que esperemos que más adelante se aclare y que ojalá se pueda realizar una inspección a donde se están realizando estas ollas comunitarias. Ojalá, Carlos. Igualmente la invitación está, mi interés está en ir, pero que vayamos todos, que vayamos, y los que podamos realmente verificar que eso que ellos plantearon ayer allí en la Asamblea Departamental realmente ha cumplido con la transparencia en la ejecución de los recursos. Y, por supuesto, es un llamado a toda la comunidad. He recibido muchas quejas, he recibido muchas denuncias, estoy comprometida con guardar, por supuesto, esa información de la manera sagrada, como me la entrega, pero decirles que estoy aquí con toda la convicción, con toda la confianza y sobre todo la legitimidad que me da el pueblo de Arauca de hacer el debido control político y de decir las cosas que durante años nosotros hemos sentido que estamos secuestrados por el silencio que debemos guardar hasta el miedo y el temor. Ya no más. Arauca tenemos que despertar porque necesitamos realmente llegar hasta el último, hasta el último punto en el que podamos de verdad defender el sagrado recurso que llega para los araucanos. Gracias. Bueno, ahí está la representante de la Cámara, Lina María Garrido, hablando claro sobre este informe que se presentó ayer en la Asamblea Departamental. Confirmó, no fue invitada, no fue invitada, no fue invitada porque dice ella que, o sea, no la invitaron, no la invitaron, confirmó eso, ha solicitado una inspección por parte de que vayan las organizaciones sociales, el gobernador, el secretario de gobierno, todas las entidades que tengan que ver para ver dónde han quedado o dónde están realizando, perdón, estas ollas comunitarias y la verdad que preocupa que vayan a terminar más, pero según el informe que entregan las ollas comunitarias en las organizaciones sociales, ayer pues está todo perfecto, está suspendido porque no ha recibido más recursos, vea, es que aquí donde uno, don Luis, se hace la pregunta del millón, donde eso hubiera sido un contrato por el gobierno departamental y lo tuviera un contratista y ya tuviéramos el departamento de Arauca bloqueado, no, 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 pero parroquiano, primero, si se suspendió porque no han girado recursos, ya las organizaciones sociales hubieran bloqueado todo el departamento de Arauca, segundo, los diputados estuvieran rasgando las vestiduras que qué pasó, que se robaron la plata, que ese contratista es un incumplido, pero como son las organizaciones sociales, pues la verdad, todos los diputados ayer lo que hicieron fue a lavarlo, es más, las organizaciones sociales llegaron con comité de aplauso, las barras fueron llenas, teníamos años, yo le digo una de las cosas, teníamos años que no mirábamos las barras o el segundo piso de la asamblea departamental full, sino hasta ayer, hasta ayer, y la verdad que uno a veces no sabe ni qué pensar, la verdad, hay que esperar que que don Luis que pase esto, vamos a ver en qué termina como dice la congresista Lina Garrido, en qué termina esto y esperaremos a ver que los entes de control como dice ella, que ya está investigando la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, a ver qué informe rinden sobre lo que ha sucedido ya en Arauca. juiciosos para la Contraloría. Gracias por ver el video.